Muy contento porque justo estaba hablando con Víctor, yo vine acá a Santiago de Chuco de candidato en el año más o menos 2006, 2005 creo que vine, 2005 ¿no? 2006, ahora ha sido antes de la elección y la verdad que muy contento porque me dicen que no vienen muy seguido los presidentes en fin, ahora venimos y cumplimos con esta carretera que era un ofrecimiento de hace más de una década y que no se las habían dado, ahora se las estamos poniendo y además viene con lo que el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de que vamos a hacer el trabajo de Santiago de Chuco, Moyepata y el asfalto caliente ¿no? Claro, entonces, pero no me aplaudan, no me aplaudan porque en realidad esto debió haberse hecho hace años hace años, no les estoy poniendo acá un reactor nuclear como para que, uy, que nuevo tiene ¿no? La verdad que la libertad es una de las regiones, después de Lima la más importante del Perú y justamente la libertad porque acá fue el primer grito de libertad del Perú de romper las cadenas de la colonia y la libertad ha sido una región que tiene costa, tiene sierra y su ceja de selva y hoy día la libertad tiene un problema de desigualdad porque tiene la zona costera de la libertad en la cual, dicho sea de paso César vamos a poner la doble calzada para tener autopista y no solamente una vía de ida y vuelta sino una autopista para la zona costera de la libertad pero también tenemos que trabajar lo que es la zona altoandina en la libertad la zona donde hay agricultura, donde hay papa, maíz, hay una serie de productos y por eso es que estamos trabajando proyectos de irrigación hay un proyecto, Víctor, ¿cómo se llama? de agricultura proyecto, el que está allá con expediente técnico es el Agua Blanca no sabe, no sabe Víctor, voy a buscar acá es el proyecto sullarida ok, eso, muy bien esas son 2.000 hectáreas que se van a acondicionar con riego y esto vamos a ampliar con otros proyectos a través del fondo Mi Riego nosotros construimos un fondo para la agricultura altoandina porque nosotros hemos ampliado, hemos avanzado en Lambayeque con Olmos en la libertad con Chavimochic en su tercera etapa pero ¿qué hay de la sierra? ¿qué hay de la zona altoandina? entonces creamos el fondo Mi Riego para dar justamente represamiento de agua a las zonas altoandinas quiero decirles también que hemos hecho un consejo de ministros descentralizados en la libertad y si no me equivoco fue en Bolívar, ¿puede ser? en Bolívar, ¿conocen Bolívar? levanté el brazo a los que conocen Bolívar o sea que pocos, pocos conocen Bolívar bajá de brazo allí hemos comprometido hemos comprometido recursos solamente en el sector transportes y comunicaciones 1.700 millones de soles aproximadamente energía y minas 1.152 millones de soles vivienda, construcción y saneamiento aproximadamente 400 millones de soles educación 367 millones de soles desarrollo e inclusión social casi 200 millones de soles salud 166 millones de soles agricultura 96 millones de soles si sumo todo esto en todos los sectores estamos comprometiendo para la libertad 4.392 millones de soles aproximadamente para el desarrollo de la libertad eso es fuera del presupuesto del gobierno regional y fuera del presupuesto del gobierno local que con Canon tiene aproximadamente 28 millones de soles aquí Víctor en Santiago de Chuco y nosotros vamos a invertir vamos a invertir pero que ponga también Víctor primero su plata y de ahí ponemos nosotros plata para que todos cuando llueve todos nos mojamos así que eso es lo que vamos a trabajar quiero quiero señalar también que lo que hoy día queremos hacer y consolidar es la inclusión social la inclusión social para los más pobres por eso es que estamos trabajando programas que antes nadie los había trabajado o había pensión 65 antes de este gobierno o había beca 18 antes de este gobierno o había cuna más antes de este gobierno o había jaliwarma antes de este gobierno o había el fondo de inclusión social energético el FICE o mi riego no tenía nada de eso menos su carretera menos su carretera pueden quejarse si les gusta o no les gusta la carretera pero hoy día pueden quejarse pueden debatir me gusta la carretera un grupo otro no me gusta la carretera quiero otra cosa pero antes eso no podían decir antes era queremos carretera cómo ha cambiado la cosa antes el pedido era carretera ahora ya tienen carretera ahora están pidiendo asfalto caliente muy bien vamos a trabajar juntos pero esa discusión no era antes de este gobierno hoy día por lo menos les hemos elevado la calidad eso es suficiente no lo es no es suficiente para los años de atraso y de olvido de Santiago de Chuco de Bolívar de Patás que están reclamando por qué la carretera acá por qué no nos integran en Patás con Bolívar que también la estamos trabajando para poder integrarlo y tenemos ahí en Chahual creo que habían 17 puentes 16 puentes para ir a Tallabamba para inaugurar esos puentes yo he escuchado a Víctor a su alcalde una lista de lavandería perfecto todo eso hay que trabajarlo pero que es alforo que me da que me la ponga con los proyectos porque a veces es fácil pedir porque yo también puedo pedir quiero acá un edificio de 10 pisos pero si no hay un proyecto ¿cómo suelto la plata? porque la plata es de todos si fuera mi plata en buena hora pero como la plata es de todos yo tengo que rendir cuenta de esa plata su gobierno regional tiene que rendir cuenta de esa plata y el municipio también y los proyectos tienen que salir de manera transparente sin corrupción y eficientemente porque ya estamos cansados acá mismo tenemos un proyecto que está paralizado me parece que es una escuela o un hospital que está paralizado porque ha habido un mal contrato se hicieron mal las cosas ya eso también necesito que me apoyes César para trabajar de la mano como te has dicho con Víctor y trabajar con todas las autoridades sin pelearnos aquí venimos bajo una sola camiseta que es la camiseta de la libertad ya terminó la campaña nuestras autoridades tienen un poco más de un mes y hay que trabajar juntos porque necesitan que los apoyemos necesitan que apoyemos a nuestros alcaldes nuestro presidente regional y vamos a trabajar juntos por primera vez probablemente en la libertad que tantos años ha vivido inmerso en la política porque yo recuerdo cuando he venido acá a la libertad he estado en Quirubilca como me recibían como me recibían otros partidos políticos y hemos logrado entrar al corazón de la libertad y ahora con esta carretera con estos más de 4.300 millones de soles con estas obras que estamos haciendo con los programas sociales que trabajamos lo que queremos es no irnos de la libertad quedarnos en Santiago de Chuco quedarnos en Quirubilca quedarnos en Bolívar en Patás quedarnos en Azcop en Trujillo en Virú quedarnos en Chepe en Gran Chimú Sánchez Carrión quedarnos en Santiago de Chuco quedarnos aquí como Estado trayendo esas obras que durante décadas que durante décadas del llamado sólido norte no se hizo nosotros queremos hacerlo porque nosotros hablamos menos y trabajamos más y no nos peleamos queremos trabajar de la mano y yo me subordino acá como un soldado más para las para todos los proyectos que tiene el presidente regional y su alcalde y sus alcaldes para trabajar juntos por la libertad por Dios vamos a cumplir dentro de pronto dentro de poco 200 años de vida liberteña y no hemos podido trabajar juntos hemos pasado peleándonos peleándonos y peleándonos y al final las obras se paralizan no salen las obras que quiere el pueblo y el pueblo se queda olvidado nosotros escuchamos a los del último escuchamos a los de atrás escuchamos a los que están al fondo ya hemos leído de la comisaría hemos leído de los proyectos de irrigación inmediatamente vamos a tomar acción porque para eso nos eligen como gobernantes no para ser soberbios sino para ser humildes para trabajar por todos ustedes y además yo soy el que les dice muchas gracias a ustedes porque si no hubiera sido por la valentía de su voto no estaría aquí parado y eso es gracias a ustedes es que me encuentro aquí por eso también quiero tener el compromiso de ustedes de trabajar juntos en un pacto de poder avanzar con transparencia con humildad con eficacia y con calidad todos los esfuerzos que estamos haciendo nosotros para que esto se desarrolle y no hayan peleas necesitamos Chavimochic tercera etapa necesitamos darle una autopista a la zona costera con las vías de evitamiento necesitamos invertir en lo que es las carreteras que integren la zona altoandina de la libertad necesitamos avanzar en lo que es la electrificación rural en eso les cuento ya estamos avanzando estamos concesionando medio millón de paneles solares que una parte de ellos irán también a la sierra liberteña para darle electricidad para darle luz a nuestras familias del campo seguimos avanzando en lo que es el desarrollo agrario y seguiremos avanzando en lo que son los programas sociales hoy día hay más de 1200 muchachos en la libertad que están siendo becados y que ya están haciendo estudios en Lima en la libertad y en el extranjero tenemos nosotros un cuarto de millón de niños y niñas que diariamente reciben una ración de Jaliburma eso no lo tenían con el PRONA hoy día hemos tenido que cerrar eso y abrir un programa de inclusión social este es el gobierno de la inclusión social nosotros no estamos discutiendo si es derecha izquierda nosotros tenemos claro que somos para los de abajo para los que nunca se preocuparon en el país para los de abajo para los de pueblo y para esos estamos trabajando hoy día así que vamos a seguir avanzando desde aquí les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine la próxima también ella vendrá a trabajar con todos ustedes hoy día hoy día vemos hoy día vemos como a los que hacen trabajo social vienen los periodos en los periodos preelectorales viene la suspicacia y comienza a atacarse a los que están luchando por el pueblo hoy día ustedes están viendo como los medios de comunicación no todos pero una parte de ellos se suman en una campaña virulenta una campaña que diario todos los días ven los titulares los dominicales etcétera tratando de convertir mentiras en verdades tratando de quitar credibilidad a las personas que trabajan porque tienen miedo al trabajo de la inclusión social tienen miedo cuando se hace una obra por el pueblo y no quieren que se avance más porque de ellos les conviene tener el país así dividido partido desigual estamos viendo como se pone en tela de juicio el estado de derecho y la seguridad jurídica cuando ahora una causa ya archivada una causa decidida ahora la quieren reabrir la quieren reabrir mintiendo diciendo que hay pruebas nuevas cuando no hay nada nuevo y quieren de esa manera trastocar y crear un precedente funesto para lo que es la estabilidad jurídica para que cualquiera de ustedes que tenga un proceso ya archivado se lo quieran abrir sin tener pruebas nuevas eso es lo que hoy día estamos viendo y estamos viendo también como a los que están haciendo trabajo social no respetan ni siquiera a sus familiares comienzan a poner en la pantalla como delincuentes a su madre a sus hermanos tratando de vincular tratando de crear sospechas de lo que si sabemos que en los otros había pruebas de corrupción cuánta plata se han robado en el país cuántos proyectos truncos han engañado y se han llevado la plata fuera del país no nos olvidemos porque el pueblo no puede olvidar y quieren convertirnos en igual que ellos quieren hacerle crear al pueblo que somos lo mismo pues yo les digo no somos lo mismo nosotros no somos políticos tradicionales nosotros entramos en la política con un sueño de construir un país frente a la a los procesos de reelección inconstitucional frente a la a los procesos antidemocráticos salimos como salió el pueblo a las calles y decidimos construir un proyecto nuevo un proyecto para los de abajo no tenemos muchos años en política no somos como ellos eso lo tengo bien claro y quiero al pueblo decírselo no somos igual que al resto de políticos tradicionales que esos políticos tradicionales quieran decirles que somos iguales les están mintiendo les están mintiendo nosotros hemos salido de esa generación que salió a luchar a las calles en los 90 y yo haciendo un levantamiento militar en locumba contra una dictadura así entramos en la política y estamos construyendo un país nuevo estamos avanzando con transparencia estamos avanzando con honestidad pueden haber problemas que se atrasan las obras es parte de la burocracia porque el estado no se mueve muy rápido es verdad son los problemas de eficiencia que tenemos en el estado pero eso no quiere decir que los funcionarios sean corruptos tenemos que trabajar juntos por eso nosotros apoyamos las buenas prácticas la transparencia la eficiencia y la calidad del gasto pero lo que no podemos apoyar es que se creen precedentes funestos contra la estabilidad jurídica que se creen precedentes funestos contra lo que son los principios de la ley como es causa decidida es causa decidida y si no hay pruebas nuevas no se puede abrir con un periodicazo así que eso que quede claro desde aquí este mensaje para todos y todas porque tenemos que unirnos en estos tiempos difíciles tenemos que unirnos el ruido político está en Lima pero acá en Santiago de Chuco está la agenda real la agenda del pueblo que está pidiendo agua y desagüe que está pidiendo electrificación que está pidiendo desarrollo apoyo para la agricultura que está pidiendo mercados para tener más dinero en el bolsillo que está pidiendo conectividad que está pidiendo internet que está pidiendo que expandamos los programas sociales con becas 18 Jalihuarma pensión 65 cuna más juntos todo eso todo eso y más es lo que tenemos que trabajar por eso desde aquí les doy un fuerte abrazo a todos ustedes que viva Santiago de Chuco que viva la libertad que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas gracias que viva la libertad que viva la libertad